Buenos días a todos, buenos y lluviosos. Sin mucho tiempo de celebrar como suele pasar en la Liga, ya estamos en otra nueva jornada, otra jornada importante para nosotros para seguir refrendando el camino que queremos llevar y seguir confiando en el trabajo del día a día. Después de un largo viaje, obviamente, he tenido un poquito de descanso, pero ya claramente todo el mundo está concentrado en ese partido contra Castellón, el último del año en casa, antes de analizar al rival y un poquito la situación del equipo, me gustaría hacer, obviamente, un llamamiento a la afición para que nos eche esa mano que necesitamos siempre de ellos. La verdad es que creo que no volvemos hasta el 14 de enero a jugar en casa, con lo cual ya lo echo de menos, pero espero que en este último partido del año en casa nos puedan llevar en volandas para conseguir una importante victoria para nosotros, sobre todo en ese sentido, de poder refrendar el buen trabajo que creo que se está haciendo y conseguir los frutos de la victoria. A partir de ahí, la semana, los dos días de entrenamiento, bueno, creo que han sido productivos, creo que el equipo ha seguido manteniendo esa concentración en cuanto a ciertas situaciones específicas de la evolución, de la defensa y de cierta falta de concentración que hemos tenido especialmente en las cinco derrotas consecutivas y dar alguna pincelada de lo que es el rival y dar alguna pincelada de lo que lo podemos hacer. Pero siempre he fundamentado todo en el trabajo coral, en el trabajo colectivo, que creo que es la base fundamental para que el equipo llegue con posibilidades al final de los partidos y para el miércoles no va a ser menos. A partir de ahí, bueno, creo que lo vamos a enfrentar a uno de los grandes rivales de la Liga. Es cierto que está teniendo muchos problemas con lesiones y eso realmente lo hace un equipo más peligroso y herido. Viene una dura derrota en Almanza, que si ves el inicio del partido en ningún momento puedes presagiar lo que va a pasar al final, pero es un equipo hecho para mirar para arriba. Más allá de las bajas, creo que vendrá con un talante muy distinto de cómo acabaron el partido en Almanza. Estoy seguro que Toni los ha apretado para venir aquí y saben que esto es un campo que conseguir una victoria aquí les dará mucha motivación para el resto. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. Viene un equipo con un entrenador con las ideas muy claras, un entrenador al cual a él y a su ayudante me ayudan en una muy buena amistad. Un equipo siempre con las ideas muy claras, con muchos argumentos ofensivos, que obviamente destaca por encima de todo Germán. Son un auténtico francotirador de la liga, muy difícil de defender, con un talento increíble para notar en situaciones muy complicadas y que obviamente será una de las llaves. Pero hay otros jugadores que van a intentar que el foco también se desvíe. Yo creo que hay dos bases que conocen muy bien la categoría, siempre en posiciones muy altas de todos los rankings y un base como el Fenerg, que le da un plus de anotación, de ritmo. Ya esta temporada en momentos complicados han sacado el partido adelante a partir de sus acciones y habrá que estar muy atentos. Luego jugadores como Rocitis y como Stutz, los cuales eran objeto de deseo de todo el mundo en el verano. Creo que la baja de Jorge, obviamente, les ha causado un grave trastorno, pero ahí tiene a Pablo Hernández, que lo está haciendo realmente bien, sustituyendo a lo mejor ese pulso de energía que les da Jorge. Y bueno, creo que será un rival muy complicado. Es prácticamente un equipo muy correcto, con unas predisposiciones defensivas que te invitan a estar muy concentrado los 40 minutos y un equipo que ha hecho grandes remontadas y eso no es fruto de la casualidad. Si una vez puedes remontar 15 o 20 puntos, puedes parecer casual, pero cuando lo ha hecho varias veces sin ir más lejos como en la cancha de Prat, hay que tenerlo muy en cuenta. Y a partir de ahí, pensar mucho en nosotros, en esa unión de equipo, en ese trabajo de equipo, que creo que es el que nos ha llevado a estas dos victorias. Otra pregunta. ¿Cómo se prepara un partido cuando apenas tienes una sesión o dos sesiones? Es muy distinto a una semana entera, ¿no? ¿En qué se fijan más? Sí, yo creo que sobre todo... A ver, en el viaje de vuelta ya estábamos pensando. Ya hicimos algún comentario de cosas que teníamos que hacer para conseguir ganar el partido. Pero intenta simplificar al máximo. Intenta no bombardear al jugador con excesivos detalles. Lo que hemos hecho ha sido focalizar en dos o tres detalles del rival. Muy claros, ¿vale? Muy claros. Dar unas directrices muy claras y creo que sencillas, porque al final también son jugadores profesionales y deben entenderlo. Y luego, sobre todo, enfatizar lo que se hizo bien contra Prat. Y creo que, si le damos demasiada información a ellos, al final se puede perder algo por el camino. Y hemos sido muy claros en ciertas cosas en defensa, ciertas pautas a seguir y en ataque, cómo seguir sacando frutos de ventajas en los sistemas que creemos que tenemos ventajas. Simplificar. Yo creo que esa es la... Simplificar, ser muy claros, muy concisos y que todo el mundo hoy, cuando acaba el entrenamiento, mañana, cuando acabe el entrenamiento, se vaya a su casa con las ideas clarísimas de lo que hay que hacer. Luego, a partir de ahí, pues, espero que salga todo bien. ¿Físicamente todo bien? Físicamente todo es con dolores. Sí, tenemos a gente tocada, todos tenemos a gente tocada, pero fruto del esfuerzo del otro día, una contusión de manos, un problema de romana en el codo, vamos a ver un poquito la espalda después de doce horas de viaje en el autobús, aunque la victoria para acá distinta. Creo que su puesta en escena será al cien por cien. O sea, eso es lo que creo. Creo que cada uno cuando pise, mañana la pista será al cien por cien, pero hoy alguno estaba un poquito menos del setenta por cien. No por actitud, que eso también hay que reseñar. Pero creo que van a estar todos al cien por cien mañana y estarán a disposición, por supuesto, del cuerpo técnico para utilizarlo. ¿Tan distintos equipos con manos disponibles y tal? ¿Perdón? ¿Tan distintos equipos con manos disponibles? Sí, a ver, a principio cuando confeccionas la plantilla todo el mundo habla de las piezas, ¿no? Tú vas encajando tus piezas y nosotros hay un hueco que no teníamos en ese puzzle y ese hueco es el Manu. Manu es la pieza que nos falta y nos ha faltado. Hemos conseguido ganar partido sin él, eso es obvio, pero el hueco de esa pieza sigue faltando. Entonces, el puzzle seguía incompleto. Ahora está esa pieza. Yo creo que el puzzle está completo y ahora creo que hay más posibilidades, tanto tácticas como las obvias, que es de rotación, de bajar minutadas al personal, porque al final eso se nota. Es un jugador que nos da equilibrio y es un jugador que todavía está muy lejos de su mejor estado de forma, pero que va a ayudar claramente a que el resto tenga más claro su rol y todavía se pueda aprovechar más de él. Era una pieza vital en nuestros esquemas cuando fuimos a fichar y se está demostrando. Pero bueno, creo que el hablar de Manu es una figura contrastada en la liga y es evidente que para nosotros es un jugador muy importante. Sobre todo para el equilibrio, sí. El equilibrio del equipo nos da mucho equilibrio. ¿Has mencionado antes que el equipo está cansado y tal, que está físicamente tal? ¿Necesitas tus días de vacaciones y tal, que ya sé que se tocan, pero bueno, que quedan dos partidos ahí todavía por mes? Fíjate, yo, si he dicho cansado, a lo mejor es más puntual. Que se necesita el parón para descansar, todo el mundo, al final hay, que son muchos partidos de acumulación de muchos minutos. Pero lo que sí que te puedo decir es que anímicamente la batería está completamente llena. Y eso en algunos momentos de esta temporada ha parecido que no la teníamos. y creo que eso está por encima de lo demás. El entrenamiento de ayer fue de gran intensidad y el de esta mañana ha estado bastante bien. Entonces, nadie me indica pensar que mañana vamos a estar. Yo creo que el trabajo de Mario está por descontado más que perfecto y, bueno, ¿que ese descanso viene bien? El descanso siempre viene a todo el mundo. Sobre todo a los jugadores que son los que se tienen que pegar ahí todo el día. Pero no quiero pensar en el 28 después de Almanza. Prefiero pensar que el equipo está en buena disposición para mañana afrontar un reto de volver a ganar a casa, en casa y ante un equipo muy difícil. Me quedo con las buenas sensaciones y vibraciones que te da ver a la gente con energía y hablar y empujar. Te puedo decir que al acabar el partido en el Prat, David entró el último y casi nos arrolla a todos, ¿no? que parece que es un tío introvertido. Y lo segundo que dijeron es ahora por Castellón, ¿no? Tenemos que conseguir refrendar esta historia en Castellón. Entonces, a mí eso me motiva mucho para confiar en ello. Y tú ya decías, hablabas del COVID, que tenías mucho miedo y tal, y lo seguís esquivando, ¿no? Esa es otra victoria para el equipo. Hay un tuit muy recomendable de los amigos de Magda Brut, de Palencia, que la verdad es que es un comecoco. Y por ahora nuestro escudo se va escapando de todo eso, ¿no? Yo creo que no hay que tener psicosis, hay que tener tranquilidad. Pero sí que tienes ese puntito de decir, creo que hemos salvado una situación muy complicada, que hemos vuelto a la senda del triunfo, que al final es para lo que trabajamos, y que no nos toque. Por la salud, lo primero, y lo segundo por la salud deportiva. Eso es evidente. Y sí, sí, me aterra un poco. Me aterra un poco porque tengo a diez jugadores más los del EVA por primera vez en mucho tiempo dos semanas seguidas, ¿no? Entonces... Pero bueno, pero no tengo... O sea, me aterra el que nos pueda pasar, ¿no? Pero no tengo una psicosis ahí de lo que pueda pasar, ¿no? Bueno, espero que sigamos siendo esa figura en Comecomusco que se escapa. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti Negros unidos son Cáceres.